Clavos en sus manos Estaba colgado entre cielo y tierra Y con el lanza en su costado decía Con su voz fuerte y plena Consumado es 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 Bajo hasta el Hades A derrotar la muerte Y te quito las llaves apenas Se te acabó la suerte Lucifer no tiene Dominio ni poder Y aunque siga molestando Tenemos que creer que Consumado es 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 ¡Gracias por ver!